Como parte de sus celebraciones por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Liga de la Leche, Saltillo, realizó una sesión fotográfica con mujeres que amamantan. Desde hace 22 años, a nivel mundial, pues cada año tratamos de organizar algo que pueda servir para incentivar a las mujeres a amamantar, a la sociedad, animar al tema, porque es muy importante que todos apoyemos a las mujeres que sí quieren amamantar. Esta muestra se estará presentando en diversos espacios públicos de la ciudad y además otras actividades que fomenten la lactancia. A partir del 10 al 17 de agosto, como estamos hechos para amamantar, los pechos que no amamantan tienen más probabilidad de cáncer y de enfermedades. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.